Música Vení a un fostro aquí como aquí Mafia 65 colabora Para buscar en todo el día El grupo de escota ya El Roche Mister 2 colabora Solta matira suco con pecho Yabati tave que un batique El Cavalo que ya está pagando Solta mad El Lucca Brito El 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 la voda el cabri decavo la voda el cabrit Ik freedom levió 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 rich se quiere ¡Sobre el cabrito! ¡Sobre el cabrito! ¡Sobre el cabrito! ¡Brito! 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 ¡Ven esa balita! ¡Tira esa balita! ¡Ven esa balita! ¡Tira esa balita! ¡Solta! ¡Balangasado, nana! ¡Balangasado, nana! ¡Balangasado, nana! ¡Grupo dos Kota ya! DJ Betinho, DJ Vadinho, DJ Con Ramiz, DJ Adriano Júnior, DJ Pretinho, DJ Manucho, E te se doísse, pete o cheiro doado, DJ Lidio, time Paris. La fúria me ador pa' B.E.S.O.T.A. Matira suco com o peito. E a batita vi combate bem. No cavalo que já tá pagado, só da mariposa tá magrela. ¡Dení de cabrito! ¡Dení de cabrito! ¡Dení de cabrito! ¡Brito! ¡Brito! ¡Sobre el cabrito! ¡Basta el cabrito! ¡Sobre el cabrito! ¡Brito! 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 ¡Sobre el cabrito! ¡Dení de cabrito! ¡Brito! ¡Sobre el cabrito! ¡Brito! 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 Venéuhasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas